El mejor régimen supresor del apetito y control de peso. Ahora ha sido mejorado. Los tres ingredientes más poderosos. En una sola cápsula. Metaboltonics. Toma dos cápsulas y transformaremos tu digestión para que no asimiles grasas, reduciendo de 7 a 12 kilos de esa grasa corporal en 28 días. Metaboltonics.